Entonces, a mí tráiganme un argumento con tiempo para masticarlo tranquilo, después les voy a decir si acompaño o no, pero no me quieren embretar en una noche para apoyar algo que todos sabemos que es injusto. No, porque era justo, después iba a traer un dolor de cabeza la Muni. Yo creo que yo lo entendí bien así. Digo, el banco te está pidiendo que vote a Moldes y no quiere doblemente tributar el banco. Y le dice, Muni, no me cobre doblemente la tasa de lo que ya leímos y está desarrollado en las redes sociales. Y vayan para atrás. Me parece que no es agachar la cabeza o no animarme a las entidades financieras a ponerle los puntos. Es decir, bueno, vamos para atrás, nos equivocamos o vamos para atrás. Es que no sabe nadie si se equivocó o no, porque ellos están tomando supuestamente algún fallo que ha salido o alguna postura que ha tomado otra municipalidad. Pero digo, ese asesor que en un momento te dijo, metele para adelante, esto corresponde, esto va, ahora tendría que dar la cara y con el mismo fervor que cobró el asesoramiento que te hizo, de decir, bueno, muchachos, me equivoqué, esto no era así. Dar explicaciones, traer esa postura, porque hay un justificativo que tiene que haber, y es ponerlo en la mesa. Pero así como lo presentaron, no era para que nadie los acompañara. No, lo cierto es que Susana te pidió a vos que por favor derogues, Carnino te lo pidió también, y la señorita Pesania se sumó al oficialismo a que derogues la ordenanza. Fuiste el uno, no, no, sí tiene que ver, ese fue el resultado, hay que contarle a la gente que ese fue el resultado. Que vos querías una extraordinaria para desarrollar el tema. El contexto es que no había nada seguro de que esto fuera a pasar en realidad. Lo siento que se levanta el paraguantes, me parece, Leandro, lo tomo así. Se levanta el paraguantes antes de un quilombazo. Se levanta el paraguantes, pero sin ningún tipo de asesoramiento ni reglas claras. Pero dieron el ejemplo de la Municipalidad de Arroyito. Está bien, dieron ese ejemplo, pero se cobró durante cuatro años ese diferencial. Y está bueno que si en un momento recibiste ese asesoramiento, esa misma persona venga, ponga la cara y diga, mire, acá está lo que yo dije en su momento, ahora pienso de esta forma. Pero yo no puedo creer en las palabras de nadie y no está presente. Bueno, quien mandaba la nota era alguien de un departamento contable del Banco de Córdoba. Digo, las cartas fueron firmadas. No es que leyeran una carta al voleo, ¿eh? Sí, entiendo. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? A ver, más cualquiera viene, nos amenaza y vamos a dejar de tributar los impuestos. Sí. O recobrarlo. Porque ahora se va a dar una paradoja muy importante. Hay que ver si la municipalidad seguía en esa posición y de qué daños o qué consecuencias podría tener en el futuro. A lo mejor se analizó o se levantó el paraguas y a lo mejor después es con el tiempo. Por eso te digo que, Leandro, vos tenés la representación de Susana Bertero en los próximos cuatro años y llevarán el proyecto para volver de vuelta a como se estaba. Sí, sí. Me parece que no... Es el mensaje que yo te quiero hacer entender, Diego. Sí. Acá contra los débiles vamos todos y los reventamos. Pero cuando aparece alguien con un poquito más de musculatura, nos achicamos y decís Sí, señor, tiene usted razón. Eso es lo que tiene que entender la gente. No le demos más vuelta porque si no vamos a justificar todo lo que haga. No, Leandro. No, Leandro. Yo conozco débiles que han golpeado, han gritoneado a la Fabiana. Débiles. Voy a utilizar tu misma palabra. Débiles que han gritoneado a Fabiana Rivera y han logrado cosas. No, no. Me parece que no, no. Está bien, pero yo te quiero decir que ellos cuando ven que la gente, agacha la jovena y hace caso, van por todos. Y no es así. Como te digo, si todos nos juntamos, nos unimos y le hacemos ver por las buenas las cosas, tienen que entender. Pero claro, la fuerza que puede hacer uno si es alguien importante, si es una multinacional, si es una empresa importante, no es la misma que pueda hacer un pobre proveedor, un ministerio proveedor que factura 3 millones de pesos.